... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Dele, Murcia, pase de la muerte, ha cogido a la contra, la jugada nació en ese pase con rapidez de Sergio García, activó el contragolpe y prácticamente en superioridad. Zona de remate, quizá el saque, el fallo inicial está en el saque, ¿no? Ha caído Lima Tuqué, penalti, 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 ha sido penalti, cuidado con las tarjetas, penalti a favor del San Roque en esa caída de Lima Tuqué, parece que puede ser la segunda, a ver para quién es el jugador, para el dorsal, número 6, Jaume sobre Grau. El anterior fue Satrustegui. Sí, sí, el anterior fue Satrustegui y Lolo se prepara para el lanzamiento. Vamos, cartulina amarilla ahí para Jaume, autor de la falta. El partido hay valor, el lanzamiento, gol, 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 gol. Ha marcado el San Roque, gol, 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 gol. Ha marcado el San Roque, gol. El recorte ahí de Germán. Atención porque tiene el balón Azcorra dentro del área, el balón atrás lo recoge Carlos, fuera. El remate de Carlos Álvarez Se ha marchado fuera Vaya peligro Que tenía esa jugada Definitivamente el Murcia A pesar de que el San Roque Ha empatado el partido Hay que decir que el Murcia A partir del área Por la banda derecha Rechaza el San Roque en un primer momento Luego balón al área A la espalda de Pablo Oliveira No hay fuera de juego Hay gol del Murcia Ha vuelto a marcar el Murcia El gol de Fran Moreno Ha marcado el Murcia El 2 a 3 Ha marcado el Murcia De nuevo la pasividad ahí De la defensa por la derecha El balón que pone a Tramberdón Por la izquierda Y ese balón Atención al error Ahí de Juanma Atención al error de Juanma Penalti Penalti Ha pitado penalti Ha pitado penalti Puede sentenciar Y la cartulina roja para Juanma Cartulina roja para Juanma Cartulina roja para Juanma En el minuto 88 de partido Minuto 89 Y está Chaver Al lanzamiento Gol Me ha ajustado muy fuerte arriba Gol del Murcia 2 a 4 Sentencia El conjunto de José Manuel Aira El partido Murcia Creo que a medida que ha crecido La inseguridad del San Roque El Murcia ha ido creciendo Pues en muchos otros aspectos Que ha sabido leer mejor Lo que necesitaba el partido Y que el resto ha sido una consecuencia De todo esto No ha sido el día de suerte del San Roque Pero creo que se tiene que agarrar A las cosas que ha hecho bien Que ha sido bastante Bueno pues acaba el partido Como decía Fran A punto de marcar el quinto El Murcia Ya hubiese sido excesivo Ha acabado el encuentro En el Ciudad de Lepe Con este 2 a 4 Resultado final Primera derrota Del San Roque En la Liga 2015 De 2016 Bueno no pasa nada Ha estado 5 jornadas sin perder Hay que seguir peleando Y primer triunfo del Murcia Uno de los equipos Llamados a estar en la zona de arriba Primer triunfo Fuera de casa Es la tercera victoria Consecutiva del Murcia Que venía De dos compromisos consecutivos En Nueva Condomina Ha acabado el encuentro